Desde el puesto de mando unificado, que es articulado por la policía metropolitana en un direccionamiento que viene desde el Ministerio del Interior por intermedio del decreto 003 de este año y entre otras cosas la ciudad de Medellín ha sido pionera en el funcionamiento de la articulación interinstitucional desde este espacio. Se evidenció un menor de 10 años, como bien lo informó mi general y lo estamos informando en este momento, un menor de 10 años que es instrumentalizado, es usado por esta estructura que se hace llamar la primera línea para cargarle elementos contundentes e incendiarios para lanzárselos a la policía y a los mismos funcionarios de la administración municipal, los cuales están siendo amenazados. Este niño en horas de la noche, por intermedio de la personería de Medellín y con el grupo de infancia y adolescencia de la policía metropolitana del Valle de Aburrá, fue restituido en sus derechos y en este momento se encuentra bajo protección del Estado. Queremos hacer esa denuncia pública y no es la primera vez que sucede, ya tenemos por lo menos otros dos casos donde están siendo instrumentalizados estos menores al interior de estos actos de vandalismo, porque esto ya no es protesta pacífica.